Aplausos Cumpliendo con la norma y el compromiso de rendir cuentas a la población, el presidente del gobierno regional Cusco, arquitecto Jorge Curio Tito, llevó adelante la segunda audiencia pública, esta vez descentralizada en la provincia de Paruro, donde dio a conocer que se invirtieron cerca de 20 millones de nuevos soles en diversas obras de infraestructura vial, educativa y de salud, solo para dicha provincia. Se ha transferido a la provincia de Paruro alrededor de 20 millones de nuevos soles dentro de los 185 millones que les acabo de mencionar en relación a donaciones y transferencias. ¿En qué rubros? Reinicio de las obras de asfaltado de la carretera Huancaro-Ocopata, 7 millones de soles. Ampliación y mejoramiento de trocha carrozable Cusibamba-Tinco, que pronto lo vamos a inaugurar con ustedes, 1.300.000 soles. Mejoramiento de la oferta de los servicios de salud en el Centro de Salud de ACHA, 2.852.214 soles. Mejoramiento del logro de aprendizaje en los alumnos del nivel secundario San Martín de Porres de Api-Paruro, 4.261.850.96 soles. Mejoramiento de servicios educativos de la institución educativa integrada de Huanoquita en Paruro, 6.266.025.9 soles. Ampliación y mejoramiento del sistema de riego Ananzaya, Comunidad Campesina de Incacona en Paruro, 4.705.206 soles. Cheinacho Manacho, Huayquepanaycuna de Ananzaya, Comunidad Campesina de Incacona, Paruro. Dice 5.040.000, ¿cierto o no cierto? Sistema de riego tecnificado de la Comunidad de Japa, Pimpinto, 121.247. Allí en Chumanacho. Van a Caipichu, Comunidad de Japa. Mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado en la capital del distrito de Pacaritambo e instalación de letrinas en el sector de Hermano Sayar, distrito de Pacaritambo, Paruro, Cusco, 964.206. Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable e instalación de letrinas de Percajata, distrito de Homache, en Paruro, 58.806. Mejoramiento del sistema integral de saneamiento básico en la Comunidad Campesina de Angiarate, distrito de Yagurisque, Paruro, por 109.089 soles. Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable e instalación de letrinas de la Comunidad Campesina de Homara, distrito de Afcha, Paruro, 183.616 nuevos soles. Mejoramiento del sistema de agua potable y disposición sanitaria de Cretas en el sector de Marcura, de la Comunidad Campesina de Tantarcalla, distrito de Huanoquite, Paruro, Cusco, por 186.026 soles. Mejoramiento del sistema de saneamiento básico integral en los sectores de Manto, Parpay, Rumicolca y Paucarpata, de la Comunidad Campesina de Incacona, a Eliochip, ya distrito de Huanoquite, Paruro, por 444.469 nuevos soles que suban para toda la provincia 21.887.520.21 nuevos soles que ha sido transferido a vuestras municipalidades. A su turno la población de Paruro agradeció al mandatario regional por las obras que se vienen ejecutando y saludaron la iniciativa de llevar adelante esta audiencia pública descentralizada en su provincia. Que esta es la primera vez que se realiza una audiencia pública regional. ¿Cuándo se ha visto que un gobierno regional haya dado cuenta a un pueblo en uno de estos como la provincia? No me queda otra cosa sino agradecer y augurarle que todas las propuestas se cumplan. Y cuando estemos inaugurando, pues Iván Batiengo, todo este pueblo también se haga presente porque eso es integrar a todas las demás regiones a nuestra provincia de Paruro. Gracias. Quiero agradecer e informo muy de veras por el presupuesto que nos ha asignado para esa obra tan grande que ahorita se está empezándose, que es la represa de Tocobanca. De otro lado, el mandatario regional hizo entrega de regalos y chocolatada a los niños de la provincia de Paruro con motivo de las fiestas de la Navidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!